Música 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 Nunca hubiera este vuelo Jamás fui un cristiano Siempre en mi raza en medio Alguien te teme, que ves que adoran Alguien va, que es santa atacar Que con esto eres, esto sale Que mentira el bolso es que te sobrejes ayer Caminaré Ahora donde estoy, seré ocioso y brutal No soy mi fin, mi sonero de mi razón Ah, si Dios me conociera La calma celestial ¿A qué venerme, que es mi adora? ¿A qué imagen santa atacar? ¿Qué corazones deslustaré? ¿Qué mentira de gozos pude? ¿Sobre que sangre? ¿A qué caminaré? La vida va a salir a usted ¿Me acuerdas de llorar? La vida va a salir a usted ¿Me acuerdas de llorar? La vida va a salir a usted 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 ¿Me acuerdas de llorar? La vida va a salir a usted La vida va a salir a usted Nunca pides el dolor, jamás vi el cristal, no, no, siempre miras el interior. ¡Adiós! ¡Aquí me perdí, me despegó a la queima de los santa cantar! ¡Que corazón de Dios me despegó a la queima de los santa cantar! ¡Aquí me perdí, me despegó a la queima de los santa cantar! ¡Que corazón de Dios me despegó a la queima de los santa cantar! ¡Que corazón de Dios me despegó a la queima de los santa cantar! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, gente! ¡Gracias, Juan Gallo! ¡Hasta siempre!